Eeeeh, un saludo a todos, soy JVB y estamos en un nuevo video de Skywars en el servidor de Cubicraft en el mapa de music Hacía mucho nuevo video de Skywars y la verdad que me apetecía ya traerlo al canal Porque últimamente me está gustando mucho más esto del Skywars, ya sé que era mi favorito más Pero me está gustando hasta mucho más, esto va a comenzar, vamos a ver que tal nos puede salir la partidilla Y últimamente me está gustando mucho más como digo, y aún encima pues como un poco es que se está dando mejor Creo que llevo 24 wins, 20 y pocas wins, pero lo importante no es la win sino pues como vas mejorando Como vas pasándotelo bien, sobre todo porque al fin y al cabo, aparte de que sea PvP, aparte de que sean batallas Aparte de que sean luchas, pues es un buen juego y es para divertirme Me han tocado bastantes buenas cosas, las botas diamante y creo que vamos full diamond diría yo Creo que sí, que voy full diamond, sí, full diamond y la verdad me va para music porque La música es algo bueno con lo que celebrar algo y yo pronto voy a tener que celebrar algo Para quien no lo sepa, pues el jueves, 12, en mi cumpleaños y pues bueno, vamos a que tal nos salga Me apetecía subir el Skywars, ya os digo, no tengo arco poder, no verdad, no, cojo una albertuski Y últimamente me siento un poco también troll en Skywars con mis amigos Mira, se está haciendo, está jugando con el albertuski Y este Ese que hace Bueno, uno menos Y ¿Se están haciendo team? Ah no, están peleando, están peleando Pero voy a ir a por este porque creo que estaba ausente O no sé, al menos estaba muy paradito Entonces pues lo he aprovechado, le he tirado con huevos Que me he gastado todos, justo además Pero vamos a ver Lo que decía, el jueves es mi cumpleaños, subiré vídeo especial Relacionado con algo que hice el año pasado Que para quien no lo sepa, pues fue Flappy Biz Y Como decía Se deja las cosas Igual tiene hasta cofre Pero Hay Puente Entonces no me cuadran las cosas Me cojo los bloques No sé qué joder, o sea, porque no me gusta nunca Pero es que yo voy De más cheto que se puede ir, creo O sea, solo me falta el arco Con poder No se deja las cosas, ya lo digo Y entonces no quiero perder tiempo en En ponerme a tirar cosas Pero Si hay arco con poder aquí Bueno, hay flechas que tampoco vienen nada mal Más bloques Y vamos bastante bien Quedamos cuatro en la partida Se está muriendo rapiado la gente Y vamos a ver dónde están Ahí veo a uno Y Vamos a ver qué tal Ese uno La verdad es que me da miedo Está ahí Con su murallita, esa que se ha hecho ahí Y Ha de venir O sea, no Venir no Ha de Lanzar huevos, ha de lanzar flechas O sea, de lanzar lo que Lo que la gana Proyectiles Vale No sé si Veamos, veamos Pero Amigo ¿Qué hace este? Pero ¿Lo estás viendo? Impresionante No tengo lava justo hoy Pero ¿Qué haces amigo mío? ¿Estás ausente también? No 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 Pero que no Que yo No Soy el campero Buah O sea Me han atacado, eh Marco poder uno por aquí ¿Dónde está el que queda? Está en el centro No me jodas No me fastidies No Y con arco Ahora lo tenemos dificilísimo O sea, ya puedo ir a buscar ¿Dónde está el maldito puente? Al centro E ir para el centro Porque ya hemos matado a tres en esta partida A dos que parecía ser que están ausentes O lo que sea Pero a uno que sí que yo estaba encerrado Entonces Sí que me podría jugar de una manera Igual ponerme lava Podría haberme hecho algo Aunque no me lo ha hecho Este amiguito ya está tirando Flechitas De flechas no tengo muchas Vamos, vamos Pero tengo que usar el puentecillo Que está Ahí Y como no tenga todos los puentes hechos Va a ser malo Que yo creo que Me haría Un puente Me falta Para llegar hasta él Y no Muchito la verdad O sea Yo voy De lo máximo que puedo ir Pero aquí ya Vale Puedo ir Puedo ir Puedo ir Puedo ir Puedo ir Dentro de toda la madera esa Porque iba a estar ausente O porque se tenía Que Se tenía que poner Pero no sé Y yo contra este No quiero ir a luchar ¡La Wertuski! ¡Y ganada con el Wertuski! ¡La Wertuski! ¡Y ganada con el Wertuski! ¡Y ganada con la Wertuski! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues vamos a echar otra partida Porque esto ha sido un poco Yo creo que ha sido rapidilla Y bueno Para esta segunda partida Me he venido al mapa de Rainbow Ya que es un mapa colorido Y yo creo que las fiestas pues Bueno, cumpleaños Tienen como colorines así He sacado una foto Por los globos y tal Y entonces pues Como no hay globos ni nada Ni nada así relacionado con fiestas Aparte que ya la hemos jugado Pues por eso me vengo al mapa de Rainbow Tengo que decir que en este mapa Me suelo coger Casi siempre que lo juego El Kit Pirómano Pero esta partida Ya que En la primera me ha dado buena suerte Y tal Me voy a coger de nuevo La espada Me ha tocado una caña Que la primera partida Me ha gustado mucho la verdad Porque la victoria además Ha sido así con la caña Y me ha gustado Encima me ha matado a cuatro Ha salido una buena partida Y dentro de lo que cabe Pues ha sido buena Vamos a ver que tal nos puede salir Esta Tengo buena confianza Y Vale Ya que no vamos nada mal O sea Vamos casi a Diamonds Y el que me va a dar las botas Va a ser Tío ¿Este qué es? Creo que era por él Pero Sí Voy a ir a por este Lo que tiene bolas Entonces no me No me fío de ir a Porque tiene bolas Y las bolas como Como que no quiero Vale mira Ya está Está preparado Vamos a hacer una cosa de estas Segura Que no No cambies a la manzana Que te he visto huevos ya Amigo raro Si me tiro ¿Qué está con las flechas el otro? No me fío No me fío de nada Ni el de huevos Ni el de los arcos Uy Uy Era metida de huevos Uy Uy Ahí la ha liado Es que no me fío de este Está por debajo Tío 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 Deja Al vacío Y si es que se ha caído Ahora Volvemos Vale Uno muerto Cuidado con el de la No 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 Vale vale Vamos abajo Vamos abajo Necesito regenerar Necesito regenerar Estofado Estofado Por aquí Y ahora han de venir Bóticas de amante Pues no hay Vale vale No está nada mal Vamos muy bien Quedamos ocho Y la verdad es que están saliendo partidas buenas O sea Yo ahora creía que iba a morir Por ejemplo Y es lo que digo Últimamente juego más a Skywars Me lo paso mejor Y dentro de lo que cabe De que Si me gusta ganar Hay veces que me cabreo Porque yo me cabreo jugando Sinceramente Yo que Pues a algunos de vosotros Gamers chicos Gamers Pues a mí se cabreará No sé por qué Voy a seguir por este Porque Porque sí Pero Me están gustando estas partidas Están saliendo bastante Bastante bien Y aquí Dime que Oh Este Estaba sin coger creo Esta Entonces voy a bajar Y abajo Habrá bloques No Entonces no sé si estaba cogida O qué Tengo demasiadas cañas Demasías cosas Que voy a dejar Y ahora me va a tocar Ponerme a talar Parece ser Entonces Bueno Nos comemos una manzana No tengo doradas Entonces Pues una manzana normal Quedamos tres Un señor pollo Un señor no sé lo que es Y el señor pepe Entonces vamos a ver Ahí Ahí Que es el señor pollo Que está haciendo puente Como voy a hacer yo ahora mismo Entonces vamos 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 con rapididad Lo más rápido que ponga Venga venga Y el otro El coso este extraño Que está también Nicolás El pequeño Nicolás No sé dónde estará Uyuyuyuy Ya con arquitos Ya con arquitos Quedándote Bueno Los arcos están permitidos Claramente pero Prefiero hacer una lucha Mano a mano Además porque no tengo yo Yo no tengo arco Ni Tengo bolas Pero Arco no tengo Vamos a ir por aquí Espérate que venga él Que venga él Venga no No, no, no No vienes con arquito ahora Vale es que tiene el arquito Estamos aquí eh Uyuyuyuy Se ha caído El coso extraño este Se ha caído Entonces ¡No! ¿Qué ha sido esto? ¡No! ¿Qué ha sido esto? Vamos a ganar con la técnica No, no No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar No hay ni de coña No Pero bueno Ha salido una bastante buena partida Vamos a darle un GG Al señor pollo este Y la verdad Esta partida también me ha gustado Espero vosotros también Y vamos a salir A ver un momento Vamos a salir Para ver las estadísticas En un momento Y bueno chicos Aquí tenemos mis estadísticas Un poco como han sucedido En la última partida Que la última partida Pues creo que fue La win 13 Igual o por ahí No sé 10 y algo Y como veis ahora Pues tengo 23 Con la partida Que hemos ganado En Music Kills 344 Y partidas Tengo un montón de jugadas Y tiempo jugado también Pero bueno Vamos a ponernos Por aquí mismo Con las estadísticas Para que las pueda ir viendo Espero que os hayan gustado Las partidas La verdad es que a mi me han gustado Bastante Hemos podido ganar una De una forma Muy Técnica Albertuski Muy Esa Ganar así me gusta La verdad Y alguna vez Tengo que ponerme así Como un reto Si no ponerme por retos Porque me los pongo Por los comentarios Que yo los seguiré haciendo También retos Si me los propones Tipo Bueno Tipo los retos Que se suelen hacer Si no algún día Pues haré retos Pero Lo de la técnica Albertuski Es una cosa Muy efectiva La verdad Y ganar así ha sido bueno Y la segunda partida La verdad es que También me ha gustado Como ha salido Y pensaba que iba a morir Por culpa del lag Que como habéis visto Me ha estado para atrás Dos veces Y haber ganado Ya habría sido demasiado Pero el pollo Iba mejor Pues bueno chicos Nada más que añadir Podéis darle like Si os han gustado Las partidas Tanto como a mi Podéis suscribiros Para vídeos así Que por cierto Por atrás tenéis Alguna partida más ganada Y tal así Así que Podéis comentar Que os han parecido Las partidas Y si queréis Alguna cosa así Especial En Skywars Y alguna cosa así Y recordad El jueves es mi cumpleaños Podéis seguirme Por las redes sociales Y felicitarme el jueves Me haría mucha ilusión Que me Cuantas más felicitaciones Pues claramente mejor Y ya pues Nada más que añadir Podéis darle like Suscribiros Si lo pasáis Todo eso me ayuda Podéis seguirme En las redes sociales Para enteraros de más Y Ahora sí que sí Agur yogur Del Carre Fur Agur Gracias.